Bueno, es importante hacer conocer que hace pocos minutos hemos tomado conocimiento que la autoridad de control del Ministerio Público, que estaba llevando a cabo un proceso disciplinario sobre el fiscal superior Rafael Velabarba, coordinador de los casos que tienen que ver con lavado de activos y pérdida de dominio, al que usualmente se le presenta como el coordinador de los casos de abajato, ha sido suspendido de sus funciones por una falta administrativa muy grave cometida tal y como la autoridad que lo ha investigado establece. Naturalmente esto tendrá un impacto considerable sobre el trabajo de la Fiscalía en casos emblemáticos porque de las gestiones en las cuales se desempeñaba como coordinador de casos se veían temas como el de Susana Villarán, como el de Keiko Fujimori, como el de Ollanta Humala. Vamos a ver qué cosa se produce como reacción, pero esta sanción disciplinaria impuesta por su propia organización, la Fiscalía, a través del señor Fernández Geri, tendrá sin duda un impacto político también. Por otra parte, horas antes de esta decisión anunciada por el organismo de control de la Fiscalía se ha sabido que la Justicia Constitucional en la Corte Superior de Lima decidió rechazar la apelación, es decir, conceder la apelación que se había hecho para que las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia sigue a la Fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides, se deban mantener. De manera que estamos ante dos decisiones diferentes, una que no da razón a la Fiscal de la Nación en su pedido de que se suspendan las investigaciones que la Junta Nacional realizaba sobre ella y por otra parte, otra, tomada por la Fiscalía misma a través del organismo naturalmente disciplinario correspondiente que retira de sus funciones durante ocho meses y quince días al Fiscal Superior Coordinador Rafael Vela Barba. Ambas decisiones serán actualmente analizadas por especialistas y comentadas a partir de las siete de la noche en nuestro programa Las Cosas Como Son. Se quedan ahora con nuestros compañeros que darán información sobre la actualidad deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!